¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Gracias una vez más por venir a la cocina de Leti. ¡Ey, mis linduras! ¡Ay, Dios mío! Aquí en California nos estamos quemando. Miren, me voy a ir a que me corten el pelo porque ya es demasiado pelo, mujeres. Esto es... ¡Uf! Muy, mucha calor. Y hoy les tengo otra versión. Con estos calores, yo creo que ustedes necesitan saber que hagan algunas cosas frescas, mujeres. Pero es rápida, sin tener que estar tanto tiempo en la cocina. Porque eso, este calor es tremendo. Y hoy te tengo unas tostadas de cueritos. Deliciosas para ti y para tu familia. A mi manera, señores, espero que les guste mi estilo. Y ya sabes que si te gusta, me das like y compartes mi video. Ya regreso contigo para enseñarte los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Pues, amigas, aquí tenemos todos nuestros ingredientes para estas riquísimas tostadas de cueritos de puerco. Por supuesto, no pueden faltar nuestros frijoles mexicanos. Frijoles bien fritos, bien riquísimos. Los cueritos, amigas, miren. Estos cueritos, yo los compré así. Se los voy a enseñar. En esta, la tienda no importa, pero yo los compré. Cueritos de puerco. Aquí están, un poco de queso cacique, queso no es fresco, queso seco. Y también, un poquito de chiles jalapeños en escabeche. Voy a usar un poco de lo que viene siendo crema. ¿Verdad? Crema a su antojo. Y una pizca de sal que le vamos a agregar a la crema. La vamos a batir bien batidita. Un poco de cilantro, cebolla y un jitomatito. Que se lo vamos a agregar aquí a esta riquísima ensalada. Esta ensalada yo la compré así en mi marqueta, miren. Así. Tres color, delicioso, cosla. Que ya trae repollo, repollo morado, repollo blanco. Y ya trae también lechuga. O sea, es una combinación completa. Pero yo le voy a agregar estos ingredientes. Y por supuesto, nuestro sazón especial que vienen siendo los chiles jalapeños. Así es que, amigas, esto es todo lo que vamos a necesitar. Y por supuesto, las tostadas que se me están olvidando. Ok, amigas, aquí miren, ya tenemos todo bien picadito. Todo nuestro cilantro, nuestra cebolla y todo. Y ahora sí lo vamos a empezar a poner a nuestro. Lo vamos a revolver aquí a todo. Lo vamos a revolver. Bien revolvidito. Y hasta aquí le vamos a poner un poquito de caldo de chiles jalapeños. Pues, amigas, quiero decirles que esta receta es muy fresca. Es muy deliciosa, muy rápida para todos ustedes hacer. Y miren, muy nutritiva. Con esto la pueden acompañar su tostada con un arrocito mexicano, un arroz blanco, con lo que ustedes gusten. Pero más que nada, yo sé que les va a gustar esta riquicia de ensalada. Así es que ahora invito a mi nieta, porque ella me está grabando una de mis nietas, ok. La invito a que se arrime y miren cómo vamos a preparar una de nuestras tostadas. Vente. Lo primero es lo primero, amigas. La tostada la vamos a poner, la vamos a llenar de frijolitos, así. Refritos o semirefritos, como ustedes quieran. Miren. Ok. La vamos a poner en un platito, así. Y luego le vamos a poner todo lo que son los cueritos, amigas, así. Oh my God. Dios mío. Déjenme decirle. ¿Qué se me olvidó el aguacatito? Se me olvidó comprar el aguacate. Pero miren, pónganle tantos como ustedes quieran, amigas. Si a ustedes les gusta mucho este, 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 este cueritos de puerco, pues no se limiten. Miren, pónganle lo que quieran. Y luego agarren y pónganle también un poco de todo esto que hemos hecho. Miren lo más, amigas. Qué delicioso. Pónganle un poquito de queso. Pónganle un poquito de quesito. Allí, no tengan miedo a ponerle. Pónganle unos chiles jalapeños. Unos chiles jalapeños, así. Ay Dios mío amigas Miren nomás ¿Qué les parece? Pónganle tanto chiles jalapeños Ustedes quieran Y también le pueden poner Si ustedes quieren Un poquito de crema Eso es opcional Si ustedes le quieren poner un poquito de crema arriba Mmm Pero esto está amigas Miren esto está ¿Qué les parece hasta ahí? Amigas estas tostadas Están miren riquísimas Van a ver que les va a encantar Así es que quiero que se arribe mi nieta Para que venga Y mire estas deliciosas tostadas Miren nomás Tres diferentes Una con mucho chile Otra con menos Y otra con puro queso y de todo Amiga te recomiendo que se las hagas a tu familia Estas son unas Otra opción para salir de la rutina Para estos días calurosos aquí en California Que está tremendo Y yo sé que le va a encantar A tus hijos A tus nietos Como a mí Mujeres Amigas Amigas Esto está Delicioso Así es que si te gusta Dame like Suscríbete a mi canal Importante Sigue mis otras redes sociales En Facebook Como La Cocina de Leti Instagram Como La Cocina de Leti Pídeme como amiga Y con mucho gusto te recibo Así es que espero que te gusten Bye bye Anda buscando a la huella de esta La Cocina de Leti La Cocina de Leti La Cocina de Leti